¡La Cádiz! 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 ¡Los 5.000 millones de los padres de PSOE! Todo el mundo habla de que España está muerta y de que Europa está muerta. Aquí todavía hay gente dispuesta a pelear, todavía hay gente dispuesta a defender su cultura. Hoy desde la enclave hemos venido a cubrir la concentración convocada por el movimiento político Frente Obrero en contra de la amnistía y en contra del gobierno de España. Realizaremos entrevistas tanto a dirigentes como a asistentes a esta misma concentración. Bueno, en general hemos visto como estos días en Madrid y en otras ciudades de España se están convocando manifestaciones del sector, digamos, de la derecha en contra del gobierno y en contra del pacto. ¿Has acudido a alguna de estas manifestaciones y qué opinión te merecen estas manifestaciones? Las he seguido, no me he acercado porque vivo fuera. Hoy quería saber qué es lo que se está haciendo por aquí y me doy cuenta que no es solo la derecha, es también la izquierda. Es el país entero, nos están implosionando y esto tiene que saberlo todo el mundo para despertar y voltearnos y decir basta, ya no pueden seguir destruyendo este país que llevan décadas haciéndolo. Vemos como el PSOE, haciéndole concesiones a Puigdemont y en general a los independentistas catalanes, al igual que a los vascos, lo que hace es dejar ver cuáles son los intereses y qué es lo que defiende. Él quiere un gobierno, cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste a los trabajadores, tanto españoles, catalanes o de cualquier lugar de España. En general, ¿consideras a Pedro Sánchez, consideras el gobierno apto para gobernar? De ninguna manera. Es la contradicción absoluta. No son capaces de gestionar más que la destrucción. Para eso son perfectos. ¿Y crees que la derecha sí en estos momentos? Por lo menos habría que dejarla aprobar. Yo no soy ni derecha ni izquierda, soy de en quien lo hago bien. Y desde luego, estos ya han demostrado que van a destruir el país. Cueste lo que cueste. Y quieren seguir destruyéndolo porque no lo han rematado. Lógicamente las órdenes las tienen de por encima. Ellos son puros títeres. ¿De quiénes? ¿De quiénes son las órdenes? Bueno, de quien gobierna el mundo. ¿Qué le dirías a un votante del PSOE en estos momentos que les ha votado y ha visto como el gobierno ha pactado con Puigdemont y les ha perdonado a los catalanes la deuda de unos 15.000 millones de euros? ¿Qué le dirías? A los del PSOE les comentaría que se dejen de votar a corruptos porque son una panda de trepas y de pelotas. Que están ahí, chantajeados la mayoría de ellos con el rollo de las pensiones y las jubilaciones. Y saben perfectamente que teniendo el carnet del PSOE van a llegar dentro de esta secta que se llama PSOE, lejos. Toda la gente que nos manifestamos aquí no nos estamos manifestando contra nadie de la sede. Ni siquiera con los militantes. Nos estamos manifestando que ese partido político es el soporte de este gobierno que entendemos que estamos padeciendo. Nosotros si le preguntas a cualquier ciudadano que reconozca la cara de los representantes políticos en el Congreso del PSOE, pues conocemos a 4, 5 o 10. No sabemos ni siquiera quién son. No nos estamos quejando ante ellos. Estamos quejándonos ante un símbolo que es un partido político que tiene a la cabeza a uno de los tres poderes del Estado en su mano cometer atropelías o no hacerlas. Estamos aquí con el presidente del Frente Obrero, Roberto Vaquero. Gracias por atendernos. ¿Por qué convocáis una manifestación aparte de las manifestaciones de derechas que os han convocado estos días? Bueno, en primer lugar porque pensamos que es necesario demostrar a la gente que no tienes que estar yendo a cosas que instrumentalizan determinados partidos, sino que esto es una cosa de todos los españoles. Y es una cosa que nosotros somos los primeros que estamos intentando hacer algo más transversal y más amplio. Ya era hora de que se hiciera. Y bueno, a la vista está que hemos conseguido, a pesar de ser una organización bastante joven, movilizar a bastante gente aquí en el centro de Madrid, en Ferraz. Y eso yo creo que va a ser un punto de inflexión para el futuro, para nuestras propias movilizaciones. ¿Qué consecuencias crees que puede detener el pacto del PSOE, bueno, la concesión que ha hecho el PSOE con el independentismo para ellos? ¿Para el gobierno? Pues para el gobierno ser el gobierno otra vez. Pero van a tener que estar haciendo cesiones permanentes porque no tienen una mayoría estable de nada. Todos van a estar pidiendo cosas y en realidad están dando la riqueza de España a una gente que en realidad lo que quiere es destruir España. Entonces nosotros nos tenemos que oponer tanto a esta amnistía, que es un chantaje, que no es una amnistía real, como a todas las concesiones económicas y políticas que van a traer. Vale, y por último, ¿qué opinión te merece o qué crees de los altercados que han ocurrido en estos días, en las manifestaciones que se han convocado aquí en Ferraz? Bueno, yo no estoy en contra de la violencia ni de los disturbios, pero creo que en el contexto actual, y como se están desarrollando sin un objetivo político, sin un apoyo de las masas real, solo sirve para criminalizar la protesta. Entonces por eso hemos venido aquí, por el día además, a demostrar disciplina y orden. Pues muchísimas gracias, Roberto, por tu tiempo. Gracias.